Inicio de las vacaciones de invierno en la provincia de Jujuy. Nosotros nos encontramos en Ruta 9, en lo que es Camino a la Quebrada. Los diferentes pueblos son testigos de la gran cantidad de turistas que están llegando a nuestra provincia. A esta hora de la tarde, como vemos, son muchos los que pegan la vuelta de nuevo a San Salvador de Jujuy a descansar. Y mañana comenzar el recorrido seguramente a otra de las tantas localidades hermosas que tenemos en la provincia de Jujuy. Nosotros te estamos mostrando cómo comienzan las vacaciones de invierno en un lugar privilegiado. Recordá también, si no conoces las rutas, hacerlo con mucha precaución, con todos los elementos de seguridad. Hablamos del cinturón, hablamos del casco si estás en moto, más allá del frío. Pero desde un lugar privilegiado, te mostramos el inicio de las vacaciones de invierno. Como siempre, el lugar predilecto, el lugar elegido por todos los turistas y los propios jujeños, la Quebrada de Humahuaca.